Por esquivar un pedazo de llanta que estaba sobre la carretera Monterrey-Saltillo, un conductor volanteó y perdió el control para después salir de la carretera y terminar volcado. Por fortuna, él y su acompañante lograron salir ilesos de la colisión y después de ser atendidos por paramédicos no meritaron ser llevados a un hospital. Álvaro Sánchez Treviño es quien conducía la camioneta Toyota, en la cual circulaba con dirección de Monterrey a Saltillo y a la altura del Parque Industrial Santa María, fue donde ocurrió el percance que por poco les cuesta la vida. Fue cerca de las 4.30 de la tarde de este sábado cuando se registró el accidente y fue reportado al sistema de emergencia 911, acudiendo al lugar paramédicos de bomberos para brindarles atención prehospitalaria, determinando que no ameritaban ser llevados a un hospital. Elementos de la Policía Federal División Caminos tomaron conocimiento del accidente para después ordenar que la camioneta fuera llevada a un corralón a bordo de una grúa, que debido a las volteretas que dio la Toyota quedó inservible con las llantas hacia arriba. Efraín Maldonado, RCG Noticias.